¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos, como lo vieron en el título, nueva modalidad para nosotros crear nuestro propio mapa Y también vamos a estar hablando un poquito sobre las próximas colaboraciones que van a estar llegando en Free Fire Ya las están confirmando, Garena Free Fire acaba de confirmar las dos colaboraciones La primera sería con McLaren y la segunda sería con Streetsfizer que ya más adelante vamos a estar hablando un poquito sobre esto Primero que todavía antes de empezar este video chicos, me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos Ya que esto sería de muchísima ayuda para mí También nuevamente recomendarles la página que está en la descripción del video que esta página les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Ahora chicos, pasando con lo que sería la información Como primera novedad chicos, vamos a estar hablando de las salas personalizadas Que ustedes ya saben que estas salas personalizadas son muy llamativas por la comunidad Primero que todo chicos, tenemos actualmente cuatro salas personalizadas Se puede decir que en todo Free Fire tenemos lo que sería unas salas personalizadas normales Tenemos salas personalizadas avanzadas, tenemos salas personalizadas de invasión de mascota Y por último tenemos una sala personalizada que hasta el momento no tenemos ninguna información chicos De cómo va a ser esta sala personalizada Pero Garena Free Fire nos está sacando otra sala personalizada más Que se las voy a estar pasando a mostrar Que sería esta de aquí de la mitad Que sería una sala personalizada como para construir Quiero decirles chicos que esta información es 100% oficial Que nosotros mismos vamos a poder construir nuestro mapa en Free Fire Actualmente en el servidor avanzado Si nos vamos para el servidor avanzado chicos Acá estamos en lo que sería el servidor avanzado Si nos vamos por acá en lo que serían las salas Si nos vamos acá tenemos la casual Tenemos la de liga Tenemos invasión de mascota Y tenemos una que se llama Crea tu mapa Que sería esta sala de acá Y esta más o menos para que ustedes vean Acá tiene el mismo loguito que les mostré En lo que sería esta de acá Mírenlo ahí Esta sería más o menos la sala personalizada Que va a estar llegando Cómo va a funcionar esta sala personalizada Cómo va a ser la temática de esta sala personalizada Primero que todo esta sala personalizada Va a tener unos ítems Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Estos serían los ítems La mayoría de las cosas obviamente Que nosotros vamos a estar poniendo Vamos a estar moviendo las cosas Las vamos a estar quitando Vamos a estar poniendo una garita Vamos a estar poniendo una casa Vamos a estar poniendo muchas cosas La podemos estar volteando La podemos estar subiendo La podemos estar bajando Eso sería más o menos para nosotros Configurar la sala Que serían como unos ítems Aparte de eso chicos También tenemos por acá Lo que sería lo que sería otros ítems Que vamos a ver Esto sería más o menos lo que nosotros podemos agregar En esta sala personalizada Vamos a estar agregando casas Árboles Garitas Se puede estar diciendo que arbustos Pueden una pila de agua Muchas cosas pueden estar agregando Chicos ustedes En lo que sería esta sala personalizada Cómo va a estar funcionando esto Cómo va a ser la temática de esto Quiero decirles que actualmente Tenemos lo que sería En el servidor avanzado Como les dije Esta sala personalizada Pero tenemos muchas más cositas chicos Que vamos a pasar a ver por acá En donde serían Las salas personalizadas Que van a estar llegando Vamos a estarlas mirando por acá Para que ustedes más o menos se informen Y vean lo que sería la temática de esto Primero que todo Tenemos esta sala personalizada Que dice Crea tu sala Puede usarse para iniciar una sala personalizada Crea tu mapa Así más o menos se llama chicos La sala personalizada Se llama Crea tu mapa Ahí está más o menos Para que ustedes vean Muy aparte de esta sala personalizada Tenemos lo que serían Un tipo cajas Donde nos van a estar trayendo También estas salas personalizadas Pero ya sean por días Por horas Y así sucesivamente Primero que todo Tenemos esta Que va a ser por una hora Nosotros vamos a poder Crear salas de esta Se puede decir De para nosotros Crear nuestro mapa Por una hora Sin que se gasten Esta sería más o menos Lo que sería la sala personalizada Muy aparte de esto chicos También tenemos otra sala personalizada Con mucho más tiempo Que sería esta de acá Por 24 horas Podríamos estar creando Chicos salas personalizadas Cuando nosotros queramos A partir de un día O sea solo un día Podríamos estar creando Las salas que nosotros queramos Hasta el momento No han salido Ninguna de esta temática Estas también iban a estar llegando Con la de invasión Y no han salido Y por último Tenemos estas chicos Que serían 7 días Que sería la sala personalizada Más épica Para nosotros tener Como una sala personalizada Por 7 días Y así nosotros Quedarla obviamente Durante todo este tiempo Quiero decirles chicos Que en el servidor avanzado Actualmente Traemos una descripción Si nos vamos por acá Rápidamente Vamos a irnos por acá Vamos a buscar Lo que sería Este de acá Y le vamos a dar en mirar Y nos muestran Lo que serían por acá Una descripción Vamos a esperar Que esto nos cargue Para que ustedes Más o menos vean Cómo hace la temática Más o menos Esta sería Lo predeterminado Que nos muestran De esta sala personalizada Donde nosotros Vamos a tener unos objetos Que los vamos a estar poniendo Donde nosotros queramos Nosotros mismos Vamos a crear nuestro mapa Luego esto Nos dicen por acá Que podríamos estar También poniendo Las especificaciones Que nosotros queramos Si queremos Obviamente Se puede decir Que la partida Dure tanto tiempo Si la partida Se acabe Un tanto tiempo Si hayan Muchos recursos Si no hayan Muchos recursos Y así sucesivamente Más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Y por último Tenemos lo que sería Ya la sala personalizada Ya creada Que pues esta sala Personalizada Actualmente Solo Garena Creo que la ha estado probando Más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Lo más épico Sería esto de acá Chicos Que nosotros Podemos estar poniendo En cualquier lugar En cualquier parte Obviamente Este mapa Una casa Una fuente de agua Un carro Se puede decir Que una garita Uno de estos Container Y muchas cositas más De todas maneras Chicos Coméntenme Ustedes Acabo Que opinan Referente Sobre esto Ahí está Más o menos Para que ustedes Vean Esto sería Chicos Más o menos Una previa Que Garena Free Fire Nos dio Sobre esta sala Personalizada Más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Las diferentes fases Que tiene esto Esperemos obviamente Y cuando llegue Las podamos probar Para mostrárselas A ustedes Si ustedes Más o menos Vean Cómo va a ser La temática Esto Más o menos Esta sería La información Chicos De las salas Personalizadas Que nosotros Vamos a estar Creando Para nosotros Poder obviamente Crear nuestro propio Mapa Que ya están Disponibles En el servidor Avanzado Actualmente Tenemos por acá Pero todavía No la podemos Estar usando Todavía no podemos Estar jugando Con ello De todas maneras Vamos a estar En lo que sería La espera Chicos Coméntenme Ustedes Acabo Que opinan Referente A esto Como última Novedad Chicos Con un bonus Extra del video Tenemos lo que serían Las nuevas colaboraciones Que van a estar Viniendo Vamos a darle Un repasito Rápidamente Primero que todo Tenemos el anuncio Que Garena Free Fire Nos trajo Que sería este de acá Ahí está Más o menos Para que ustedes vean Este sería el anuncio Que Garena Free Fire Nos trajo También tenemos Lo que sería La colaboración Chicos Con Strings Fizer Que sería Obviamente Un videojuego Que yo les había Explicado Tenemos por acá Chicos Lo que sería Un emote Que va a venir Con esta colaboración También tenemos Lo que serían Las paredes glue Que más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Estas paredes glue Está demasiado épica También tenemos Un puño Tenemos lo que sería Un árbol del lobby También que va a estar Llegando con esta colaboración Al igual de eso También darles Un pequeño repaso De la colaboración Con McLaren Que también tenemos Lo que sería Un comunicado oficial Yo les voy a estar Subiendo un video Chicos Con esto Solo les voy a estar Mostrando algunas cositas Que van a estar llegando Hasta el momento No tenemos mucha información Sobre esta colaboración Con McLaren Pero si tenemos Algunas imágenes épicas Como estas dos skins Que van a ser Las dos skins principales De esta colaboración Tenemos un paracaídas Por ahí al fondo Tenemos dos skins Para el Lamborghini Tenemos por acá Lo que sería el gatito Que no sé si de pronto Vaya a estar llegando Con una skin Más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Y junto con esto También tenemos Skin de carros Chicos Que salió En lo que sería La colaboración O lo que sería En el trailer Lo vamos a pasar A ver por acá Rápidamente Vamos a ver Esperemos si nos muestran Por acá los carros Para pasarlos a ver Estos dos serían Uno de los carros Ahí está Y ya también tendríamos Estos otros dos Que creo que van a ser Unos nuevos diseños No sé ustedes Qué opinan referente Sobre esto Pero más o menos Ustedes van a estar Viendo esta información De todas maneras Yo más adelante Les voy a estar Subiendo un video Mostrándoles toda Esta información Chicos Para que ustedes Se enteren de esto Y puedan obviamente Tener más conocimiento Sobre estas colaboraciones Que va a venir Con Free Fire Chicos Y McLaren Y también con Free Fire Y Streams Fizer Que van a estar Demasiado Demasiado épica De todas maneras Chicos Comentenme Ustedes Acabado Qué opinan Referente Sobre esto Y nada chicos Un pequeño video Cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar el video Con su épico like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse En el canal Seguimos Activando la campanita Para que no se penan De todas las novedades Que les voy a estar Trayendo próximamente De Free Fire Y ahora sí chicos Bueno si no más Yo me despido Y nos vemos En un próximo video